pues gente se viene grong flor qué es esto que vamos a jugar a hoy bueno algunos de los que estáis por ahí recordaréis que hace algún tiempo jugó un juego de miedo que se llamaba from the darkness ya sabéis que llegábamos a nuestro apartamento justamente el juego empezaba igual que este aquí en el mismo sitio y teníamos que recoger un álbum familiar y ocurrían ciertos eventos y salió un señor por ahí muy returbio que le gustaba la oscuridad y en este juego se supone que vuelve a salir dicho enemigo pero no sé si yo que sé no sé lo que va a cambiar y he dicho coño vamos a jugarlo a ver se llama esto planta equivocada planta errónea planta de los pisos claro así que bueno pues le demos a ver y aquí no no hay linterna ni nada que recuerdos tío mejor uso el ascensor pero como lo llamo a lo llama o no llámalo 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 como lo llamo o lo llamo de abajo mejor uso el ascensor está viniendo no ah vale hola buenas tardes y a qué planta tengo que ir estoy en la 8 yo que sé loco vamos a la de arriba del todo a ver aquí coges el ascensor directamente bueno hola no puedo aquí no puedo hacer nada imposible por toda ley qué ha pasado qué ha pasado me ha llevado solo a esta planta no puedo abrir qué pero si se está abriendo qué cojones eso es el ascensor qué es esto nada y aquí adiós no no apunta hacia hacia allá porque por ahí no sé por qué me da menos confianza no veo nada tío eh y ya está esto es todo lo que puedo avanzar pero qué cojones pero por qué no abres si se abre perfectamente lo estoy viendo bueno pues toca meterse aquí para llevarnos el susto ¿verdad? no estarán los ojos del bicho por ahí no como en el front de darkness oh tita ay ratita quiero verte la colita ya sé quién es este este es el cadáver que se ve en el otro juego o sea esto transcurre antes del front de darkness ¿no? adiós hay una sombra ahí un poquito sospechosa hay una luz que se mueve está caliente no puedo abrir nada qué tengo que hacer darle un toque a la luz ah que la puedo coger se viene eh se viene lo chido ahora sí que se viene lo chido what the fuck hola eh qué cojones qué es eso ojos ojos que me observan ay la luz cuánto tiempo hijo de puta cuánto tiempo el cadáver sigue ahí no se abre tampoco madre mía eh me ha parecido ver a alguien al fondo eh asegurado garantizado ay 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 hola hola cabrones esto que lo puedo activar no porque antes no me dejaba porque estaba el señor de la oscuridad ¿verdad? necesito una palanca ¿y esto qué es? maníaco extremadamente peligroso mide dos metros y medio tiene treinta años y cortes por todo el cuerpo sí, sí le conozco le conozco le conozco ya tuve un encontronazo con él hace algún tiempo coca cola muy bien muy bien entraba ahora mismo eh ¿dónde está la palanca? ¿la palanca dónde está? sé que está por aquí ¿hay alguien aquí en este armario también? no, no ¿dónde está la palanca? ¿qué tengo que hacer? aquí se entiende que duerme alguien pero ¿quién? ¿dónde está la palanquina? tengo un poquito de miedo aquí se ve que no hay nada palanquita eh hay que buscar palanquita puto muerto chaval ah los pelos puto muerto si tengo que ir que es lo más gracioso de todo ya verás ya verás qué rico ay qué rico y ahora me ha abierto esta puerta quiere que vaya me está invitando a entrar joder por favor eh por favor solamente quiero conseguir una palanca amigo es tanto pedir adiós imbécil y si voy ¿qué pasa? me mata o no me mata me voy me voy me voy me voy déjate 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 hostias lo mismo me oyes y corro eh a ver hostia cerrado el código está detrás del armario rojo verás señor se ha acabado la música señor se ha acabado la música señor no está aquí ay qué susto me va a pegar ay qué susto me va a pegar un armario rojo un armario rojo esa puerta está cerrada como le falla como le falla la movida estoy en tensioma eh me va a aparecer por aquí lo sabemos todos hostia que susto me da la puta pared aquí detrás de este armario pero ¿dónde? que no hombre que no dentro parece ¿no? detrás había otro armario ¿dónde había otro armario? uy esto no estaba antes eh hola sí sí muy bonita foto eh ay como lo sabía tío como lo sabía y aún así me lo comí eh con patatitas fritas sus putos muertos voy a buscar el otro armario si ya total de perdidos al río ¿verdad? ¿verdad monstruito? yo juraría haber visto por aquí otro armario este no estaba así en esta posición ha pasado por aquí el monstruito tendría hambre y ha dicho le voy a pegar un bocado está ahí esto se abrirá ahora no hay un armario por aquí no mira el sangre antes no había sangre ahí o sí hostia armario este ¿no? tremendo armario chaval es que aquí hay como unos ojos que me observan ¿o qué cojones es eso tío? sí son ojos detrás del armario rojo ¿de este? ¡ah! lo encontré 1990 anda mira mi año qué casualidad y por eso es mejor no tener cosas que te gusten almacenadas porque de vez en cuando vas dando bocaditos sí, sí es mi año tío si lo llego ya sabes pruebo directamente están dando por ahí le oigo le he escuchado me va a pegar el sobresalto cuando menos lo esperemos pues no pues no sí, bueno en verdad sí se viene susto se viene míralo míralo hijo de puta nos ha venido qué raro madre mía madre mía hay la linterna que cada vez falla más tío y aquí es donde vive él no quiero yo entender no, no estoy no estoy no estoy hostias hay que correr rápido rápido que viene corre sierra está viniendo y a las las tres estoy un poco encogido no abras ¿por qué abres? intimidad por favor si tengo que salir ven callar y qué hubiese pasado si llego a estar ahí delante me hubiese dado un besito hostia no me fío ¿eh? aquí estaba sentado ¿o qué coño? alas qué mal se ve aquí dentro what qué está ocurriendo se está volviendo loco por meterme aquí no, no, no vale, vale me voy me voy me voy tranquilo hombre planta equivocada y tanto ¿eh? y tanto tío no quiero mirar ay dios mío esto que los plomos ya está ya hay luz o qué cipotes al ascensor verás verás es el ascensor ¿no? supongo hola buenas tardes no, no me voy me voy de verdad que me voy que me voy tío me voy no, no quiero problemas no quiero problemas ¿qué llevan la mano? ¿qué cipotes llevan la mano? me quiero ir señor me quiero ir se lo prometo que sí fin bueno este me ha hecho pasarlo un poquito peor pero me gusta más el juego completo el front de darkness que es el el que tiene más cosas más largo y todo este está bien como un capítulo aparte es como anterior a lo que pasa en el juego del front de darkness curioso entretenido la verdad ¡Gracias! ¡Gracias!